El Ponto Urense se quedó con un derbi de fútbol sala que sirve a las pontinas para endulzar un agrio inicio de liga y que confirma la anulidad numérica de las pabellonistas en los partidos de rivalidad. Esta vez el Burgas comenzó ganando, pero ni por esas. Tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo las dos que al vivían para iniciar la remontada. Lo hicieron en tres minutos, entre el 24 y el 27, gracias a dos goles de Souza. Cuando todo parecía encarrilado, un gol en propia meta de Drica, volvió a empatar el partido, el momentáneo 2-2. Se entró en los seis minutos finales con el marcador igualado, hasta que apareció Vanessa para irse de peque y volver a adelantar a las visitantes. Quedaban poco más de cuatro minutos y las ocasiones de las locales se esfumaron definitivamente cuando Rosangela encaró la guardameta y la superó, 2-4 en el minuto 36. Con todo perdido, Manolo Codeso apostó por el juego de cinco, pero no solo no encontró recompensa, sino que se encontró con el quinto gol de las Pontinas, marcado por Drica, poco antes del bocinazo final.